Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas pierde por sus pasiones. Así dieron inicio a la tarde, a una de tantas en las que con su forma de componer la música y el canto, enamora a Cienfuegos. Se concibió para el deleite del pueblo, para animar esta área del boulevard. Hemos sido realmente 25 años de felicidad, porque es lo que siempre me gustó hacer. Cuando yo era estudiante universitario lo hacíamos de forma aficionada y bueno, por fin pudimos concretar, aunque un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde. Y en el año 98 entramos a hacer todo. La Brocha Gorda, proyecto cultural que iniciara Roberto Novo hace 25 años, se ha convertido en ese espacio para que los artistas del patio expresen su arte junto a Noemí y Froilán. Continuadores de esta idea y protagonistas del dúo Así Son, que también celebra los 25 años de crear para el público que los prefiere. Ofrecer música de buena calidad al público sin fuego y al público de otros lugares que pasa por aquí y que decide quedarse con nosotros una hora, quizás a veces un poquito más de tiempo, pero siempre con ese objetivo. Ofrecer cultura, ofrecer a través de la música lo mejor que nosotros podemos hacer. Y tenemos la responsabilidad entonces de dar a conocer obras de una valiosa calidad, de gran calidad, que entonces estaban en el olvido y nosotros las hemos traído a la actualidad para que el público las conozca. Concertante Avanti, la Orquesta de Flautas Diadema, Concierto Sur y el Cuarteto de Saxofones Latin Sax acompañaron a Noemí y Froilán en una tarde de emociones y recuerdos que durante 25 años han formado parte del dúo Así Son, artistas que componen desde y para lo espiritual. Yusniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.